para seguir documentando lo que se está viniendo muy claro, la asignación de Chapulines. Fundadores de Morena allá en Yucatán están reprochando la designación de Romel Pacheco, quien busca ser candidato único de la coalición Morena, así como también del Partido del Trabajo y Verde Ecologista, rumbo a la alcaldía de Liga, Yucatán, y esto pasó en las últimas horas al grado que el propio Romel Pacheco se vino a dar un mensaje, vaya discurso, ponga atención. La invitación fue clara, un pronunciamiento con respecto a Romel Pacheco, y también estamos comentando que estos acuerdos, ya dijimos nombre, lo está llevando a cabo Joaquín Díaz Mena, y fue gestado semanas atrás, porque está viendo al partido como un partido electorero, no un partido movimiento, y daremos tiempo para seguir documentando lo que se está viniendo muy claro la asignación de Chapulines, pero queremos ser mucho más precisos en su momento, y cuando tengamos ya ese consenso con todos los compañeros, decir qué vamos a hacer. Ciudadanos de Mérida, valientes militantes de Morena, y a todos los que buscan una Mérida mejor. Hoy, frente a ustedes, me presento como un luchador de este movimiento que busca la revolución que nuestra Mérida necesita. Sé que las críticas han sido duras, por el mismo miedo que tienen de perder el gobierno, el poder y sus privilegios. Es comprensible esta guerra sucia en mi contra, pero soy de los que nunca se rinde, y ante un reto difícil, me crezco. A todos los militantes, simpatizantes de Morena y de la 4T, yo soy un aliado, un amigo que viene a ser equipo con ustedes. Les pido que nos unamos para enfrentar juntos esta batalla, que me den la oportunidad de presentarme y de demostrarles mis ganas de un cambio genuino y profundo en Mérida. Mi lucha es sincera, es hora de un cambio, y una nueva dirección que abrace la justicia, la inclusión y el progreso. Juntos, no solo enfrentaremos las críticas, juntos tocaremos casa por casa, colonia por colonia, comisaría por comisaría, escuchándolos y sumando a más y más personas a esta lucha, por el bien social y las oportunidades para todos. Y si llegaran a haber críticas de los que por más de 30 años han gobernado Mérida y tienen miedo de perder, las usaremos como aliciente para impulsar nuestro viaje hacia una ciudad más justa, equitativa y próspera. Así como lo escuchó usted muy bien, la militancia morenista rechaza al esclavadista mexicano Romel Pacheco, quien ya se colgó como todo un chapulín y busca ser candidato único por alcaldía de Mérida a Yucatán, a lo cual ya hay inconformidad por parte de esos obradoristas y también militantes del Ginda y otros partidos que van en coalición rumbo al 20-24. Ya lo decíamos muy bien en programas pasados, hay que ser muy al pendiente de lo que pasa hoy en el tema político y más porque se avecinan las elecciones 20-24 y los chapulines están brincando. Lastimosamente lo vemos hoy en Yucatán donde el propio Mario Delgado había declarado que no se le iba a dar oportunidad a estos políticos que formaban parte o formaron en su momento parte de esta vieja oposición que tanto daño le hizo a nuestro país. Y hablando principalmente de Romel Pacheco, este diputado federal panista por cierto, ex panista, bueno, él votó en contra de la reforma eléctrica. Ya sabemos cómo se encuentra el tema de la reforma eléctrica en estos momentos lastimosos. Lo que pasa en Yucatán.